NICOMOS CALLEJERO Pero sin mexicanos, le damos todos los ojos y así no nos la pelamos Y demostramos lo que tenemos, por el mundo entero, por el signo del bueno Como la ves, aún nos queda jale para largo wey Hasta la muerte seguiremos dándole, chingándole Con la real rima callejera, la nueva era, poniendo en alto la bandera Y no hay manera de que puedan detener a los más peligrosos Casa Babilonia ahora es a prueba de envidiosos Así que al tiro maricones, desde México hasta Houston representando cabrones Perro loco, prendido, bandido hasta los dientes Demente desde siempre haciendo rimas pa' mi gente Seguimos pachequeando, haciendo puro rap del bueno Los que era proof y el cártel soltando puro veneno Levanten la mano los mexicanos, fuerzan los dedos, representen su barrio Levanten la mano los mexicanos, fuerzan los dedos, representen su barrio Si ya sabes que este perro no le miente a su gente Aquí colaborando Nava César y el demente Alegre y mujeriego, borracho no lo niego A huevo, respeto el juego, tirando pura neta Houston ciudad conocida, casa de música lenta Alerta, envidiosos no llegan a los 40 Aquí le damos duro pa' que el movimiento crezca Con hechos no palabras porque se las lleva el viento Solo escupo lo que vivo, escupo lo que siento Mi raza represento, si caigo me levanto Rappero, callejero, cabrones, yo no me espanto Ni diablo, ni santo, al chile no es pa' tanto De barrio a barrio, de esquina a esquina Subanle al volumen en la disco y la cantina Hater proof, cartel de santa, 100% rima fina Desde Houston hasta Santa Catarina Como callejero, raperos y mexicanos Le damos todos juntos y así no nos la pelamos Y demostramos lo que tenemos Por el mundo entero, un éxito ser bueno Este rol es pa' la bola de malandros Aquí hieropúpilos del cartel representando Lo vivo si lo canto, patrón aquí yo mando Aquí tirando esquina hasta que liberen al babu Con los chidos, aquí el pedo yo lo invito Pa' que la morra del Darius la baile en el infinito Otro litro de bucana y topo chico La lírica más perrona, el Rowan haciendo el ritmo Pa' mis perros en los gueros de Houston hasta el cerro Malavido nos ganamos el dinero No hay pedo, no me fracturo pero quebró un dedo Lea mis placasos y verás lo que represento Cartel rifa, Babilonia rifa Y toda la jauría hasta la muerte rifa Cartel rifa, hate a proof rifa Y todo Houston, Texas hasta la muerte rifa Le damos todos gustos, ya que no nos apelamos Y demostramos lo que tenemos Por el mundo entero, un dicto de bueno Le damos todos gustos, ya que no nos apelamos Y demostramos lo que tenemos Por el mundo entero, un dicto de bueno ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.